Ponemos en su conocimiento que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder figura como pendiente de pago en nuestra entidad la siguiente cantidad, 4 céntimos. En el supuesto de que el próximo día tal dicho importe no hubiera sido regularizado en su totalidad, procederemos al bloqueo de las tarjetas. Así mismo le informamos que el presente aviso generará un gasto en su cuenta por un porte de 3 euros, 4 céntimos. Ha llegado a mis manos esta carta, la carta del banco BBVA enviada a una señora de 80 años, una señora con una humilde pensión. Dice la carta que si no paga la deuda de 4 céntimos se le van a bloquear las tarjetas. Es más, ya tiene que pagar por intereses 3 euros. Qué triste, ¿no? Me imagino a ese señor con chaqueta, barriga y corbata escribiendo esa carta y otro con tirantes y gomina firmando orgulloso. Bueno, quizás no eran así, pero bueno, yo me los imagino como me vengan ganas, como ustedes comprenderán. Bueno, ya saben que la carta es de ellos, pero el artículo es mío. El mundo está sumergido en una crisis económica que ya está durando demasiado y eso ha creado una brecha de dolor difícil de cerrar en décadas. Millones de personas sin hogar, miles de personas sumidas en una tristeza profunda. Otras que han decidido acabar con su vida porque han perdido el único techo que tenían donde refugiarse. La crisis ha hecho daño, está haciendo daño, seguirá haciendo daño. Una incertidumbre económica que va mucho más de tener menos dinero. Estamos hablando de niños creciendo, viendo a sus padres vivir con miedo. Estamos hablando de padres sin dormir, pensando en cómo poder poner comida el día siguiente en la mesa. La crisis económica crea un desajuste emocional colectivo que crea graves inseguridades y eso ellos lo saben. No permitas que la raíz de toda cosa perjudicial, el dinero, te robe algo que no puede robarte los que tienen el poder, y es la dignidad. Debemos levantar más que nunca nuestra frente, despertar más que nunca nuestra integridad, nuestra honestidad. Que ningún banquero, por mucho que lo intenta, pueda robarte la tranquilidad. Que no se la pueda robar a esa persona respetable que con 80 años solo ha hecho trabajar. Ahora ella solo necesita paz y sosiego tras tantos años de lucha y de trabajo. Estás gastando mucho más que esos míseros cuatro céntimos que reclamas en el sello, en el papel, en el sobre y en la tinta. Pero lo peor, señor de tirantes y domina, es que lo que estás gastando es tu propio sentido de la justicia. Estás gastando tu honestidad, tu buen juicio. Y ¿sabes qué te digo? Una conciencia limpia vale más que todo el oro del mundo. Y esos señores, ustedes están perdiendo mucho, porque en eso están en números rojos. Vale. Hola, buenas noches. Nos acercamos a este rincón de la luna, a esta plácida plaza donde podemos disfrutar de conversaciones agradables una noche más. En la vida es otra cosa. Y hoy lo hacemos precisamente así. Como el que está dando un paseo por un parque y de repente encuentra a un señor entrañable en un banco, y uno va y se acerca y se sienta junto a él, porque quiere un poco impregnarse de algo de esa sabiduría que seguro que ese hombre va a regalarnos. Pues justo eso es lo que hoy me pretendo hacer con este programa. He hecho casi las mínimas preguntas hacia este invitado, porque creo que me vaya sorprendiendo él mismo mientras hago la entrevista. Don Enrique Martínez, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien, ¿verdad? Me alegra mucho que esté aquí con nosotros, porque nosotros necesitamos también conocer a gente que, como nosotros decimos en la promoción, que merece ser conocida como usted, don Enrique. Bueno. Usted es una historia viva de la inmigración canaria. Viva, sí, señor. ¿Cómo y cuándo emigró? Pues a final del 47. ¿Usted queda tiene ahora exactamente? Sí, 84. 84 años. Cumplí en febrero. ¿Recuerda cómo fue ese día que tuvo que emigrar? Pues sí, pues estábamos unas dos semanas para embarcar, y el balcón no aparecía. Tan pronto uno decía, por la playa a la laja, no, que va por las carabaneras, no, que va por ahí, y un grupo de gente. Por la noche salíamos huyendo, porque la guardia civil no venía por la playa. Entonces, todo el mundo ocurrió. Esperaba otro, venía otro. ¿Alguien daba el chivatazo de que iban a venir por una playa o por otra? Por otra. ¿Y ustedes iban de playa en playa? De playa en playa, pues nos avisaba. No, el barco iba a salir, pero a ver si nos engañaba. ¿Para despistar a la policía? Para despistar a los pasajeros. ¿A los pasajeros? Claro, porque cogía un grupo, a 10 mil a este, a 5 mil a este. Y antes, digo que teníamos pasajeros para llevar un mercante. Claro. ¿Y cuántos eran realmente ustedes? Nosotros salimos de aquí con 34. 34. En vez de salir, nosotros cogimos el barco en la playa Las Canteras, enfrente de la comandancia marina. Y mis primos, que son marineros de barquillos, salimos de la playa de Los Nillos a buscar el barco. Y salimos a la punta del Cofitá, para afuera, y no estaba el barco. El barco ya estaba metido, y entró enfrente de la comandancia marina. El único barco que salió por la playa Las Canteras. Entonces, ahí, ya mis primos, que iba a aclarar el día, y vámonos para tierra, que me va a coger la Guardia Civil. Y seguimos nosotros pescando, lo dejamos tres en tierra. Cuando eso, encontramos el barco que estaba adentro. Frente de la comandancia. Ya estaba ahí. Entonces, embarquemos, fuimos los primeros, que embarquemos. Después vino tres embarcaciones más. Y vino mi primo también, avisándonos, váyase para afuera, que ya está la Guardia Civil a la playa. ¿Y usted tenía, en ese momento? Él, trece años. Trece años. ¿Y su padre qué edad tenía? Mi padre ya tenía unos cuarenta. Unos cuarenta años. ¿Y dejó en tierra? A mi madre y a mi hermano. Que era más chiquitito. ¿Qué edad tenía su hermano? A mi hermano cuatro años. Cuatro años. Qué tristeza para una madre, ¿no? Ver cómo su hijo y su marido se tienen que embarcar, sin saber cómo van a ir. Oye, un viaje malo, porque pasa con los negritos. Claro. Hoy en día. Con los inmigrantes actuales. Actual. Que le sacan dinero, lo meten en una barcaza que no tiene salvavidas, no tiene nada. Para nosotros nos hicieron casi igual. Nos metieron ahí y no teníamos comida. No había comida. Nada. Eran los piratas, ya digo, nada más. Entonces salimos, en vez de salir por la isleta, y dar la vuelta por si estaba la patrullera aquí para cogernos, sí. Dimos la vuelta por acá este. Y salimos por la gaete, para el sur. Y ahí estuvimos como dos semanas, apenas teníamos gofio. El gofio estaba todo, estaba mojado con sal, con agua. Y fuimos a San Luis, a la playa de San Luis de Daca. Allí estuvimos pescando y notamos que los negritos no venían al barco. ¿Y por qué no venían? Porque no sabíamos por qué. Coño, qué raro que estamos aquí metidos en la misma tierra, en la misma playa y no viene a la gente ni a vernos. Porque pensaban que tenían la gripe española o algo de eso. No, pues se ve que estaba prohibido. Y nos metimos en una playa a pescar, que aquello era un vivero, que yo estaba así pescado. Mucho, mucha pesca. Y fue por la tarde. Entremos como a las tres de la tarde. Pero nadie venía. Nosotros pues a pescar. Y a pescar el lastre que llevaba al barco era salvo. Porque el barco se despachó para la pesca de África. Era una balandra que se llama Nuestra Señora del Calme. Y de ahí estuvimos pescando todo el día y la noche. Toda la tarde y la noche. ¿Y salando pescado? No teníamos nada. Y salando pescado y a la bodega con sal. Pero al amanecer viene una patrullera francesa. Vale. Eso era de Francia. ¿Cuál era de acá? Que aquello era la esclavitud. Supermercado para negro. Supermercado para blanco. El blanco sí podía entrar en el supermercado de negro. Pero un negro en el blanco no. ¿Y qué les hace? ¿Eh? La patrullera esa que hace. La patrullera nos entregaron allí a la policía. ¿Los detienen, no? Los detienen en la comandancia marina. Tuvimos allí dos semanas en Dakar. Cambiando pantalones por manises. Porque aquello es la aventura de... Yo vi la película cuando pequeño de Tarzano. Para que yo era peor que lo de Tarzano. Eso era... Peor que lo de Tarzano. Tercer mundista completamente. Era montaña de manises. Pero en grano. Los negros descargándola en saco en la cabeza y a latigazo. Eso lo vivió usted, ¿no? Eso lo viví yo. En Dakar. Y nos llenaron por unos pantalones saco de grano de manises. Y ahí entonces nos dio la comandancia una carta. Pues mi padre hablaba el francés. Mi padre, pues, por el francés nos marcaron un rumbo para llegar a La Guaira. Entonces salimos, pero ahí pasamos a la calle. Porque había un tal señor que compró el barco. Tenía la documentación de ese barco. Que se llamaba Juan Medero. Balmero. Y entonces le dijo a uno de los tripulantes nuestros que quería sacar la maleta. Por la noche. Entonces los de Telde que estaban pavilados. Era uno de los luchadores y todo. Dice, ¿por qué tiene que ser la maleta en la noche? Lo esperamos nosotros. Por su acaso, claro. Y no es que quería reclamar el barco como él tenía documentación como que el barco era robado. Más problemas todavía. Entonces lo cogió esto de Telde que era persiguido por la policía. Dice, a este lo vamos a afeitar. Lo cogieron y lo amarraron en la bodega. Al palo. Hasta que salía algo nosotros. Ya cuando salimos que ya estábamos de Cabo Verde. Tres días de navegación. Lo soltaron. Y yo como era el chiquillo, yo era el que le llevaba agua a la bodega. Porque usted era el más pequeño. Yo era el más pequeño, a 13 años. Y el otro 19. Entonces yo le llevaba agua y la comida. Y ya a los tres o cuatro días fue que lo soltaron. Dice, ahora sí quiere decir, tírate al agua, tírate. Pero la documentación la tenemos aquí. Y entonces de ahí nos contamos con un novio marinero especializado en aquello de aquí de África. A la pesca de África. Nos cogió un temporal de chicha, calma chicha. El barco no se movía. Semana y semana. Tuvimos tres meses de viaje. Nada más que comiendo pesca o salado. Tres meses. Tres meses. Y cayemos en el río. ¿Con el agua o cómo hacían? ¿Eh? ¿Con el agua? Con el agua de lluvia hasta que se nos acabó. Ya teníamos, porque teníamos unos bidones que no estaban bien lavados. Y para beber el agua se tenía que, en la jarra, darle con la mano porque tenía gusto a petróleo. Pues el petróleo subía arriba al agua. ¿Y cuántos eran a bordo? Allá ahí cogimos seis pasajeros. Que era una mujer y francesa. Lo cogimos, pero ellos pusieron la comida. Pero como la comandancia, el rumbo que nos marcaron, no se contaba la temporada de calma chicha. Decía que los 20 días de navegación estábamos en la Guaira. ¿Se cometieron en 60 días? No, en 90 días. Claro, a la celda de vela, el barco, las corrientes, no lo contábamos. Claro. Las corrientes nos llevaron a Brasil, al río Amazonas. Que no entendíamos ni la carta. Dicimos, oh, ya estamos salvados, el orinoco, el orinoco. ¿Qué coño el orinoco era el Amazonas? ¿Qué iban a saber? Estaban perdidísimos. No se veía tierra, nada más que aguas coloradas. Entonces, encallamos, porque era marea vacía. Encallamos nada más que en puro barro. ¿Y encontraron a alguien ahí? Nada, no se veía ni tierra, no aguas nada más. Entonces el barco tenía un motor de auxilio para entrar en puertos. Entonces, pues ahí estuvimos todo el día esperando que la marea subiera. Y al subir la marea nos sentamos, nos subimos a la prueba, al botalón, listos colgados, para que levantara el barco, la parte de atrás era. Estaba metido en fango. Entonces, ahí pudo salir para atrás, hasta que perdimos el agua del orinoco. No se veía el agua del mar, no se veía. Ahí ya cuando llegamos al agua azul, encontramos un velero con matrícula de Inglaterra, que venía de Trinidad. Entonces, ese nos dio espaguetes, nos dio agua, nos dio harina. Le salvó la vida. Le salvó la vida. Y le dio tabaco a la gente que fumaba. Que no podían ser un crío. Y entonces de ahí nos dijo, ahora sigo en este rumbo y van a Trinidad. ¿Dónde está? La Guayana francesa. Pero ustedes siguen a Trinidad, que ya está en Venezuela. Pues ahí hicimos eso. Al salir ya de ahí a los dos días, cogimos un temporal de agua, bajemos la vela y a llenar los bidones, que íbamos en tu vientre. Pero ¿qué pasaba? Que teníamos el pescado. ¿Y se fue el pescado perdido? Porque no teníamos, no, el pescado no se perdía, porque estaba todo salado. ¿El sal? Pero no teníamos nada más que el bacalao. Porque los tres sacos de manisi que cogimos en DACA, tuvimos que tirarlo al agua. ¿Por qué? Porque empezamos a comer manisi, nos daba una sed y el barril de agua se bajaba en sed. Entonces, el motorista que iba, dice, no, eso al agua. Uno protestaba. No vale que pasen hambre, que pasen sed. Más vale que no nos falte el agua. Al no contar todo eso de tantos días de viaje, pues lleguemos a Trinidad, la suerte de llegar a Trinidad. En Trinidad no llena, vino una lancha de la sanidad. Nos dejó hacer casas, los negros, todos. Como aquí cuando la Cruz Roja atiende a los negros. Todos esperando. Hasta que nos revisó la sanidad, entonces dejaron el marcado. Se volvieron los negros para tierra, trajeron coco. Bueno, que fue la fiesta. Trata, no, de todo. Pero ¿qué pasaba? Que nosotros, con el deseo, el hambre, los coco eran de agua, tierno. Luego partimos y la mantequilla que tenía, no estaba cojada, sino agua. Y aquel día lo comíamos con cuchara. Nos dio una garrea. Al día siguiente, le comían nada más que la grasa del coco. ¿Y cómo fue ese recibimiento? Muy bueno, muy bueno. Se portaron con nosotros los negros muy buenos. Pero ya el barco iba a faltar. Porque el barco, la madera, la obra muerta del barco, la usábamos para leña, para avisar el pescado. Ah, sí. Y arrancamos una tabla, otra, otra, y todo para coser. Claro, porque ustedes no tenían combustible. Entonces, cogíamos las líneas de pescado, de una cuaderna a la otra, con la cuerda. El barco llegó a la guayra así, nada más que era cubierto. La obra muerta fuera. Es que esa madera era fundamental y también para calentarse. Para calentar, por las noches y todo. Era muy fría, ¿no? Con que lleguemos a la guayra, era la revolución. Entonces, nos detuvieron el barco con una pareja de guardia civil, de guardia nacional. Y no dejaban saltar a la tierra a nadie. A los tres días, empezaron, nos trajeron comida, que vino a la lancha de sanidad. Nos trajeron unas latas de caballos, pero estaban hechas a perder. Entonces, si quemó, vino a la lancha, nos llevaron para la tierra a vacunarnos. Bueno, un desastre. Entonces, de ahí, ya empezaron que nos iban a llevar a Guacima. Guacima, una isla de Lorinoco, que lo llevaba a todos los barcos que llegaron en esa época. Estaban como presos. Había un remolcador que lo llevaba a Lorinoco y lo soltaban a esa isla, como un presidio. Entonces, protestaron los países, Colombia y Panamá y todo eso, protestaron. Hubo una crisis ahí diplomática. Que si no querían los migrantes españoles, por leyes internacionales, que nos suministrara y nos dejara en agua internacional. Para que nosotros fuéramos al país que queríamos. Entonces, el gobierno se vio apretado. No se esperaban eso. Lo recogió otra vez. No, preparó que íbamos a un sitio que le llamaba El Trompillo, a cortar caña. Pero mi padre, ya estaba la cosa ya más calmada. Yo, como era el pequeño, yo iba a pedirle comida a los barcos, que estaban fondeados, con el bote. Y lo que nos daban los barcos americanos que estaban allí, no era nada más que mermelada de naranja, marga de esas, que comían nada más que salchicha. Y eso es lo que yo traía a bordo. Pero ya empezó a dar permiso, para echar cartas en tierra, para comunicarnos con la familia. Entonces, mi padre se fugó. Con el cuento de la Guardia Nacional, le digo, le voy a llevar unas cartas. Y se fue. Y se fue. Y se fue para Caracas. Yo en el barco. En el barco. Me dejó a mí en el barco. Le fue para Caracas. En Caracas estuvo hablando. Y vino. Ya sabía dónde me iba a llevar. Vino para bordo, me mandó un papel. ¿Cuánto tiempo estuvo sin poder comunicarse con su familia? Con mi familia estuve, yo con mi padre, dos meses. Sin poder, nada. Ni una carta. Ni una carta. Porque mi padre tuvo que salir para Colombia. Clandestino. Y entonces, con un contrato, para volver a entrar a Caracas. Y entonces, yo me quedé solo en un aparcamiento con unos canarios. Yo no podía salir. Porque no tenía documentación. Yo estaba en un aparcamiento y dormía en coche. ¿Ah, sí? Me daba un oliva. Lo del canario. Y me daba de comer. Me ponía para si querían comer y me tomaba uno fresco. En unos trabajitos que pasaron, ¿eh? La pasé puta. La pasé muy puta. Y luego hay gente que no entiende que la inmigración tenga esto... Dios me da lástima de los negritos. Usted sí sabe lo que ellos están pasando también, ¿no? Ya han pasado. Pues ahí vino mi padre y me mandó un papelito que me fuera para tierra. Pero que tuviera cuidado con la Guardia Nacional. Claro, yo vi en tierra uno con un pañuelo saludando a un barco americano que estaban ahí fondeados. Yo le dije a la Guardia Nacional, me dice, le ocurre, le digo, mire que voy a aquel que está con el pañuelo que está llamando para traerlo a bordo. Cojo yo mi lancha, me voy para tierra. Cuando voy a la playa, yo no llevo nada más que unos pantalones y una camisa. Voy para tierra, voy a la playa y me dice el señor, mire, ¿me puede dejar en aquel petrolero? Sí, hombre, ¿cómo no? Me acuerdo viendo la chalana. Estaban unos venezolanos ya en la playa porque cuando eso no tenía muelle la guayra sino un pedacito de muelle de madera en esa época. Entonces yo le dije a un venezolano, chaval, mira, ¿quiere pasear en la lancha? ¿Tú sabes fogar? Dice, sí, pues vamos para el barco ese. Y a los 50 metros yo me dejé caer del barco. Pantalón, lo enrollé menos más relleno con la correa. me dejé caer y me fui a nado. Qué valiente también. 50 metros para tierra. Y él venía en el solano, claro, para que la guardia lo viera y se fue y se fue para el barco. Mi padre estaba escondido dentro de uno barquillo que estaba embarado y me empezó y descalzo subí a la guaira pareció una película como usted lo está contando una estrategia perfecta de escape mi padre escribió un diario y lo perdí se me perdió pues llegué allí mi padre me llevó a Caracas lo metió en el garaje en el aparcamiento y allí me traía de comer un matrimonio canario en tal medida pero no podía salir ¿y mucho tiempo estuvo ahí? dos meses mi padre arreglando los papeles en Colombia para atrás estuvo trabajando en un cine construyendo un cine en San Antonio de Táchira a frontera de Colombia cuando arregló los papeles vino me arregló los papeles a mí ¿y el tanto de usted que hacía con Enrique? ¿eh? allí de igualdad en el garaje aparcamiento aquel todo el tiempo ahí sin poder salir nada nada entraba con los coches y leño y leño porque allí estaban muy bien mirados los canarios eso es la verdad en aquella época estamos los venezolanos se portaban muy bien con la gente porque es un país maravilloso que es buenísimo pues allí entonces vino mi padre me arregló los papeles y ahí ellos salimos mi padre encontró porque él era maestro de obra entonces mi padre encontró una empresa se pudo trabajar y ya compramos un terrenito y hacíamos un rancho el rancho que le llaman allí es una choza ah y pensaba que era como una finca no, no, no un rancho es una choza como la que había en el cofita ah, vale, vale todo de madera hasta los venezolanos claro porque el venezolano vivía en esa época de esa manera tenía un cadela en la puerta pero la casa era de madera carteles de pesicola coca cola y todo eso era la pared y nosotros comprábamos tabla e hicimos un chalecito y deseando que la familia pudiera volver entonces mi padre ya empezamos a mandarle dinero a mi madre mi madre vendía pescado en la plaza del puerto cuando reunió el pasaje se fue en la Iberia con el niño pequeñito con el niño pequeño ya le arreglamos los papeles allí pidiendo la entrada y salió de aquí llegando al azar que estaba aquí en la en Cabo Verde porque los aviones no hacían esos vuelos directos no, que va hacían escala hacían escala y entonces fue a él hasta que lleguemos allá ¿y cómo fue la reacción de su padre cuando vio a su madre? eso era el miedo tuvo que ser emocionante lo recuerdo a usted perfectamente ese abrazo como se fundieron en un abrazo y usted cuando vio también a su madre y a su hermanito y menos mal que pudo pasar así que al final los vieron pero los otros lo pasaron peor sí los que se quedaron en el barco lo metieron en en una provincia algunos enfermaron Enrique sí metieron en una provincia que se llama San Felipe a cortar caña los mosquitos las piernas se los pizaron así los que estuvieron allí nos contaban las causas que pasaron mucho trabajo obligado hasta que ya se han reído a los papeles pero la pasamos muy mal muy mal fue de los barcos que peor recibió alguna vez ustedes se arrepintieron de haber cogido ese velero no no porque estábamos aquí era la época mala que ya estábamos cansados de comer el gofio y espina de pescado todo era obligado espina de pescado espina de pescado ustedes se fueron por hambre por hambre fue por la necesidad porque cuando eso estaba la cartilla de cupones para sacar el litro de aceite y la cola para el gofio que fue todo por necesidad claro si no no hubiesen arreglado su vida claro porque de política nada uno no sabía nada todo era por la necesidad nada más claro después de allí ya pues ya uno se fue acomodando yo fui creciendo me puse a trabajar de aprendí de de ladrillo de su lejos en una fábrica cuando cumplí los 18 años me saqué el carnet de conducir y entonces me metí de camionero para dejar por usted empezó a trabajar por el país con 13 años sí desde que salió desde que salí de Canarias a trabajar que ganaba siete bolívares la aprendí eso sería poquito seguro poco pero mire era poco pero daba para comer y el sueldo mi padre quedaba libre para poder ayudar a la familia con eso comíamos nosotros mi madre pudo pagar el billete porque se lo mandaba después y con cuánta distancia tiempo ustedes podían hablar con por cartas con su familia pues nosotros tuvimos un año y medio trabajando le mandamos el dinero a ella y cada dos o tres meses escribimos una carta o algo así cada mes recibimos cartas cada mes cada mes y cada mes le mandamos dinero dinero y entonces de ahí pues ya yo ya me quité del ladrillo me saqué el carnet y digo no pues yo voy a trabajar de camionero entonces me puse de camionero con 18 años conduciendo camiones para ir a Maracaibo por la carretera de la costa no había carretera nada más que en verano en invierno las aguas se inundaban la carretera entonces para ir a Maracaibo tenemos que pasar de Puerto Cabello a Valquecimeto y de Valquecimeto coge la carretera buena que es un montón de kilómetros mil y pico kilómetros íbamos dos chofes y dormíamos colgados allí a los trompos le llaman gandolas la plancha tiene unos ganchos para la lona porque llevábamos nosotros era cemento saco de cemento y lo tapábamos con lona porque en Maracaibo cuando eso no tenía fábrica de cemento sino en Caracas lo transportaban y allá la pagaban entonces íbamos dos chofes y nos quedábamos de noche a dormir el chinchorro una maca la enganchamos de un gancho a otro y dormíamos en eso ¿cuánto podía tardar más o menos ustedes en transportar todo eso? una semana una semana una semana ir para allá y descargar venir ¿y su padre en qué estaba trabajando? mi padre de albañil seguía trabajando como albañil entonces yo ya me dije me supongo que la relación con su padre se estrelló muchísimo sí con todo esto con todo esto primero la travesía en barco luego el trabajo después el trabajo que me tocó después yo dejé el camión porque mi padre le salió una compañía ganadera para construir digamos un cortijo en el campo de ganado en Transfetando de Apuri que era los llanos de Venezuela entonces mi padre me dice mira tú te vas de chofe y yo voy a ir albañil que vamos a construir ah mira que bien salió bien entonces me salió bien tuvimos tres años en ese interior cuando llegué los mosquitos los comían la plaga parecíamos que teníamos sal porque yo era un mosquitero que parecía como una casa pero el mosquito entraba porque era porque hay un mosquito que es como una pulga que se llama jeje y los mosquiteros había que hacerlo de tela claro porque cabían por ahí por los otros mosquiteros pasaba eso salna teníamos salna de la pica claro hasta acostumbrarse porque ahí no hay que rascarse el llanero no le pica hasta que ya nosotros ya no nos picaba nos picaba se acostumbraron hacíamos siempre no nos rascabamos pero que antes era hasta que hasta que hasta para eso había un problema Enrique la pasé yo la pasé como va canutas mi padre tenía un historial que digo vaya esto para una película para una película pero seguro además y es la historia de la inmigración la inmigración hay muchísimos casos como el de ustedes seguramente entonces el barco se quedó fonteado en la guaira ese barco decía de venderlo pero el barco ya estaba tan tropeado se habían cargado toda la madera no tenía cubierta cubierta todo a pocos días entonces se lo llevaron de la guaira a Puerto Cabello y allí se hundió pues no se pudo vender porque había uno que quería venderlo para mandar dinero a los que se quedaron aquí pero no pudieron ¿y qué equipaje llevaron ustedes? ¿eh? ¿qué equipaje llevaron? más que ropa ni maleta ni nada un saco de ropa un saco de ropa cada uno un par de zapatos y listo zapatos nos palgata ¿y cómo fue la preparación don Enrique del viaje? porque usted me ha contado cómo ha sido la travesía pero yo creo que la preparación también es un poco complicada ahí fue la mafia porque la mafia nos quiso engañar nos puso un poco de comida porque ellos calculaban de ir a África o a a Cabo Verde ahí al lado con poca comida y allí se suministraba ¿qué pasó? que salimos aquí con 34 personas y era poca comida al salir de aquí nos llevábamos más dinero sino dos que es pena conocían África le dan el timón a un albañil el albañil en África es muy bajita empezó a salir la luna y aquí se dice hasta Montierre Alfaro se dio la vuelta del barco y estábamos llegando llegando a Río de Oro ¿qué desesperación? perdimos media travesía pues tuvimos que venir de Mauritania y el barco cuando nos vino a Visay ya estábamos en Río de Oro otra vez para abajo perdimos todo ese tiempo que fue cuando ya lleguemos a San Luis y usted cuando estaba preparando ese viaje con su padre con su madre con su hermano ¿cómo era? no podía ya tomaron la decisión y dijeron vamos a irnos porque necesitamos marcharnos de aquí ¿cómo dijeron? pues mira vete tú con el niño ¿cómo hicieron? primeramente mi padre estuvo aquí trabajando por los militares en el hospital ¿cómo se llama? el hospital este de aquí de Vegueta hospital militar entonces ahí mi padre fue para un zarote hacer nido de ametralladora y nos llevó a mí y a a mi madre después de ahí regresemos pero no trajimos casi nada de dinero un poco entonces mi padre se fue a África a Villasilnero al aeropuerto que había que construir el aeropuerto entonces me llevó a mí como aprendí de carpintero con 12 años que no me podía trabajar por migración de un comandante me llevaron a mí estaba de carpintero estaba calentando la cola derritiendo la cola a un grú y me viene un comandante de aviación ¿tú qué haces ahí? digo mira aquí trabajando con el ayudante de carpintero le digo no, no ¿qué edad tiene? 12 años creo le digo no, no Montes en el día me lleva para el cuartel en el cuartel habla con un oficial le dice mira este es de chiquillo en los barracones de los obreros que se quede para recibir el agua y el pan y en cada cama del obrero pone el pan ahí pudimos reunir las 10.000 pesetas gracias a su trabajo ese trabajo mi padre cuando llegamos mi madre ya estaba trabajando en la pescadería que ella se sacaba el sueldito para ella comer allí entonces mi padre ya estaba toda la toda la masa de gente para Venezuela para Venezuela los veleros que salían camomento los veleros entonces mi padre pues vamos y me llevó a mí ¿y qué le costó? 10.000 pesetas lo que ganó en África mi padre era para eso mi madre dice llévate al chiquillo y esa fue la historia mía y una historia bonita pero a la vez dura de verdad don Enrique porque usted no lo pasó bien ni su padre tampoco se tuvo que separar incluso de usted ya no solo de su la niña la pasemos muy mal yo por lo menos hubo que sufrir y ahora que no no se aprecia lo que se tiene don Enrique después ya me defendía yo de chofe después me puse a llevar una cava un camión cava traiendo carne de un matadero de Maracay a Caracas ahí reuní yo a una perra le dije a mi madre de trabajo con mi padre en el terrenito aquel que compremos y yo entonces estaba allá independiente con el camión reuní en la perra y me compré un taxi ¿y se hizo taxista ahí? hice taxista en Caracas pero después se puso la cosa un poco fea y yo en vez de porque había mucho tráfico muchas colas entonces yo me puse a trabajar con el taxi de Caracas Maracay y Valencia de taxi ¿y cuándo volvieron a Canarias? no, yo volví a los 25 años de estar en Venezuela tenía yo 27 años que no quería casarme en Venezuela porque bueno nada más que para la cama no sirve para nada bueno ahora hay de todo hoy ahora lo hay de todo ¿no? pero la mayoría era una época era una época buena claro una época de mucha abundancia la mujer no sepa con un botón y no fuera otra la franja no la lavaba o sea la compraba por dos años porque era mucha abundancia lo que había en la época buena y usted volvió con 25 años a España para casarse 25 años que yo para poder manejar el taxi tuve que hacerme venezolano claro porque en 3 años no me llevaba entonces me hice nacionalidad entonces me dieron la cartilla de militar en caso de un conflicto militar tenía que ser la guardia nacional de frontera a Canecañón los mirantes que se nacionalizaban ya estaban para Canecañón pues ahí estuve yo 25 años en Venezuela ¿y su padre se quedó ahí? sí mi padre se quedó vino a España ¿y su madre? murieron aquí y luego usted nunca volvió más a Venezuela no yo vine a casarme solo a casarse en el año 60 vine a casarme que me casé con una prima hermana sí tengo 3 hijos el padre de esta que es venezolano que es venezolano sí el otro valenciano y la chiquilla es venezolana dos caraqueños la hembra y el varón de Caracas y la situación de Venezuela ahora Enrique le da a usted pena a vosotros yo nunca me he metido en política de luego pero es un país maravilloso da pena a lo que ha llegado y a mí me dijo un pajarito que usted también se dedica o se dedicaba a hacer barquito sí tengo 7 ¿ah sí? 7 veleros ¿cómo empezó eso? teledirigido eso no es fácil ¿le gusta ajustar el modelismo? sí me lo hice porque vi a las caravaneras barquitos veleros pero compraban en Inglaterra no coño pero si eso con uno lo hago yo pues me puse a hacer un molde pues los esqueletos me y los forré y ese me sirvió de molde entonces los platifique y sigue haciéndolo y tengo cuatro moldes ¿y ha hecho alguno parecido con el que usted fue hasta Venezuela? no como ese no como ese no ni lo quiera hacer ni lo quiera hacer lo tengo diate de regata más vale tenerlo en la memoria lo tengo de unos 50 veleros grandes de unos 50 con un palo de dos metros lo otro de uno 30 en molde y es de un metro Enrique usted que ha sufrido y ahora ya si para terminar usted que ha sufrido tanto para poder emigrar para poder buscarse la vida para que para tener un plato de comida encima de la mesa mire esa es su cámara dígale a los espectadores que ellos piensan que la emigración es mala y que no entienden que haya gente que sufra yo lo que quisiera que a los emigrantes los recibamos bien porque a los canarios en América los recibieron de pasadillas muy bien muy bien te voy a enseñar mucho don Enrique te voy a enseñar mucho don Enrique porque usted lo vivió en sus carnes fue emigrante sufrió sufrió su familia y allá lo estaban recibiendo bien no lo están mirando de reojo ni con malas caras lo de aquí hay que pitarlo claro gracias don Enrique ha sido un placer conocerle igualmente que usted siga siendo tan buena gente y que y que nada y a seguir luchando que es lo que nos queda Enrique sigue luchando y para adelante ¿vale? sí muchas gracias muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.